Aquí sí la voy a completar, aunque vamos a ir dominados y tal, pero sí que la voy a completar contra estos. Vamos a charraisear. A ver, realmente, J4 y J3 va a estar más difícil que lo tenga. Sé que reis grande aquí contra UTG, a un sizing grande, no me importa. Torneo muy barato, gente muy recreacional. Y aquí voy a el Olymp por valor. Todavía tiene manos como ASX con... O sea, es J con elas de diamante, rey J con elas de diamantes, etc, etc, etc. Pues sin diamante también la tiene. 82% y bazvitazo. Para bote de 15 stacks. 155.000 puntos. 15 stacks. Hago en vuestra...